Buenas, mi nombre es Álvaro Bello, trabajo para Atlantis Chevrolet y estoy aquí para presentarles el nuevo Cruise 2011. Lo que tenemos enfrente de nosotros en este momento es un Cruise 1LT, uno de los más vendidos en el mercado actualmente porque te da características estándar a un precio muy razonable. Una de las grandes características que tiene este vehículo es que te da muy buen rendimiento en la gasolina. Te da 24 millas por galón en la ciudad, 36 millas por galón en el expressway. También tiene mucho espacio en la parte interna del vehículo. Es un carro compacto con una impresión de un carro de tamaño medio. Le da 5 pasajeros de espacio en la parte de adelante y en la parte de atrás. También tenemos excelentes características en seguridad como Anti-Lock Brake System o sistema de antiloqueo de frenos. También tenemos Stability Track para que el vehículo no derrape en el pavimento. Tenemos 10 airbags o 10 bolsas de aire todo alrededor del vehículo. Y tenemos OnStar como una característica después de una colisión o una emergencia que puedan tener en cualquier momento. Ahora miremos el vehículo por la parte de adentro para que puedan observar todas sus características. Ahora quiero mostrarles las características internas del carro. Tiene también unas características de nueva tecnología que le van a encantar. Tiene Bluetooth para teléfono. Cuando usted tiene una llamada puede sincronizar su teléfono con el vehículo para hacer llamadas o para recibir llamadas y puede manejar y hablar a través del sistema de sonido. También tiene conexión de MP3 auxiliar para teléfonos o para iPads, iPhones que le permiten conectar su sistema de MP3 y sonarlo a través del sistema de sonido. Y la otra característica que me encanta es el sistema de información del vehículo. Le da toda la información acerca del vehículo con respecto a cuántas millas por galón está recibiendo, cuándo hacer el cambio de aceite, cuánta presión de las llantas tiene en cada una de las llantas. Toda esta información es disponible en su sistema de información. La pueden mirar en cualquier momento. Gracias por observar este video. Ahora quiero invitarlos a que vengan a ver el Cruise en Advantage Chevrolet Bolingbroke y estaremos muy contentos de ayudarles. ¡Gracias!